Mis cuatas, desde que las tuve en primer que me dijeron que iba a tener cuatas, no me lo imaginaba que es lo que iba a hacer. Desde niñas que fueron chiquitas y ahora parece que los últimos 15 años pasaron como si nada, ahora ya son todas unas niñas ya grandes. No fue fácil criar mis primeras hijas y poder cuatas. Cometí muchos errores, espero que ellas hayan visto todo el esfuerzo que hemos hecho. Hemos intentado de ser lo mejor que hemos podido hacer para las dos y pues ojalá que ellas se hayan fijado en lo que uno hace por ellas y lo felices que hemos sido al lado de ellas. Nada más de que todos los esfuerzos que hemos hecho lo estamos viendo ahora que ellas están grandes, de que están pasando de niñas a mujeres. Gracias a ellos que nos aguarde más tiempo. La tosas de niñas y la tosas de grandes. ¡Aquí te amo, mamá y papá! Hola, soy Bujana. Hola, soy Brittany. Esto es nuestra hija. ¿Qué es la hija? ¿Qué es la hija? ¿Qué es la hija? Woke up at 8 o'clock in the morning doing our makeup, our hair. Estoy nervioso. Estoy scared de leer. Estoy just scared de... ...people staring at me. Just trying to have fun and have all my family members and friends watching as day go by. And as growing up. Sorry. You know, there's a light that glows by the front door. Don't forget the keys under the mat. When childhood stars shine, always stay humble and kind. Go to church, cause your mama says to visit grandpa every chance that you can. It won't be a waste of time. Always stay humble and kind. Hold the door, say please, say thank you. Don't steal, don't cheat, don't lie. I know you've got mountains to climb, but always stay humble and kind. When those dreams you're dreaming come to you. When the work you put in is realized. Let yourself feel the pride, but always stay humble and kind. Don't expect a free ride from no one. Don't hold a grudge or a chip, and here's why. Bitterness keeps you from flying. Always stay humble and kind. Know the difference between sleeping with someone. And sleeping with someone you love. I love you ain't no pickup line. So always stay humble and kind. Hold the door, say please, say thank you. Don't steal, don't cheat, don't lie. I know you've got mountains to climb, but always stay humble. When those dreams you're dreaming come to you. When the work you put in is realized. Let yourself feel the pride, but always stay humble and kind. Yeah. 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 Don't take for granted the love this life gives you. When you get where you're going, don't forget, turn back around. Help the next one in line. Always stay humble and kind. I'm with you. I'massa.